Bienvenidos a la unidad 4, hace referencia a una interrelación de conceptos como es el intraemprendimiento, la innovación, la empresa y los empleados. Siempre se parte en la unidad 4, de relacionar estos conceptos porque se busca desde el intraemprendimiento desarrollar la cultura emprendedora al interior de la unidad empresarial. Para ello se debe plantear cuál es el rol, cuál es el papel que el técnico de procesos empresariales debe jugar en la empresa. Por eso se pide siempre que nosotros conozcamos todos los procesos y específicamente desde el nivel técnico empresarial que nos apropiemos de los procesos y de los procedimientos. Para pasar de intraemprendimiento a innovación, aquí se busca generar conocimientos en términos de procesos administrativos y en términos de los procesos que se deben aplicar en la parte técnica en cualquier actividad económica que desarrolla la empresa. Al final, cuando planteamos a la empresa como escenario donde se desarrollan estos valores en términos del emprendedor, del intraemprendimiento, buscamos generar una inquietud frente al rol que debe jugar el técnico emprendedor como es por qué la empresa genera contacto para buscar a un empleado y ahí es donde estamos generando las opciones para que cada técnico aporte a definir un rol en términos de competencias y habilidades y que se pueda definir los desempeños laborales. Un puesto de trabajo es en términos de que sea sostenible pero que también le represente mejores condiciones de desempeño profesional al técnico.